muerto por atrás, cuidado por atrás, atrás, CCTV CCTV, eh sí, sí, atrás si, no va a por ahí yo voy a espantar el maquina, me voy a tratar de plantarle bien, 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 bien ahora, ahora flip, flip, flip drop, drop, drop drop, drop drop the CEDAX zumba a otro creo Joyce, drop drop the CEDAX drop, drop drop the CEDAX ya lo suelto activando secuencia del SELMA ah, hicieron la rotación aquí ah, porque no le hicieron al lado, hay uno aquí, oíste hay uno aquí en fin uno en fin dos, dos, dos en fin hay uno, otra de la mesa y otro en la ropa ahí, 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 otra de la mesa hay uno, el otro va a piquen el otro, el otro, el otro, el otro el está encerrado, ahí, oíste ahí guardón, guardón no, bueno, bueno la pregunta es dónde está el otro ahí lo hay uno atrás por aquí por aquí, por acá, por acá vamos lo ha grabado bien malo, papá que es malo, papá que es malo, que es malo que es malo, que es malo, que es malo que es malo, que es malo que es malo, papá esta una de afuera esta viendo no? ya no hubieran molido abusan Ojo, no te mueres, maritón. ¿Hoy? Jajaja. ¡Noooo! ¿Qué es eso de la Prolio? ¿Qué es? Monty aquí Ah, mató la p*** Ahí, me ayudó a darle al Monty No, 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 no Había el otro, yo, ¿qué? Dale para la p*** ¿Por qué p*** es eso, por favor? Me quedaron lo de ahí, por favor Eh, me ha dado en la ventana, no sé Muerto a la Maru Vamos por ahora Tranquilo, a esto lo mato de ahora Muerto Era un enemigo ¿En serio? ¿Planto? Bueno, está dentro de un horero, tranquilo Ya, tú estás... Ah, lo harás tú Tira la granada, tira la granada Voy a estar aquí Ah, lo tengo, a lo mejor Muerto Dadeo, estás tanto dentro de otro Dejame, estás aquí en este super Te venga, ser Dejame ser Dejame estar Eh mi parado No tiene ni recoil No tiene ni recoil Ahí mismo hay ¡Para! No te piques nada No piques nada No piques nada que te va a matar Te va a matar Vamos Oh no, tu estas atrás Ven, va a la izquierda Venga para la izquierda Ahora que voy a irse a la no Májate Pulse Uh, esa guapa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aparece ¡Arriba escalera! No, esto lo ha matado Muerto el bug Hicieron el bridge Muerto a uno Ahí no en CCDB ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Para eso en CCDB! ¡Probidos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, 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 no.